Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su verde Deje, sí, no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena a los demás Compro aire y si es puro, pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya luz y despego Volando por ahí, estoy convencido de irme Voy, sin bardo y sin rencor Y estoy, zafuando de dolor Me encontré con la gente que sabe valorar Que hay turistas en la capital tan sabido bailar Y no ha encarado el fin, la cruda realidad De respirar, oh sí, de llorar al quintrar Y empiezo a envejecer, sudando mi verdad Criado pa' toser, con mucha variedad Y a dónde ir a parar, cargando con mi olor Deberíamos andar de nudo, más de firmo Mejor me voy Volando por ahí, y estoy Convencido de irme Voy, sin bardo y sin rencor Y estoy, zafuando de dolor ¡Y esta! Y dice No, voy a imaginar la pena en los demás No, voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y se empuró No, voy a imaginar la pena en los demás No, voy a imaginar la pena en los demás No, voy a imaginar la pena en los demás Que se baje en los brazos Que no haya luz y te veo Y voy, volando por ahí Y estoy, convencido de irme Y voy, sin bardo y sin rencor Y estoy, zafuando de dolor Y estoy, zafuando de dolor Y estoy, convencido de irme Y voy, sin bardo y sin rencor Y estoy, zafuando de dolor Y estoy, zafuando de dolor ¡Muchas gracias, chicas!